¿Qué significa la gestión de un programa de televisión? Y ahora el CIE, el Centro de Investigación e Inteligencia Económica. Ahora Ingeniería Ambiental. Y ahora buscando Aburrida, Aburrida, Enfermería. Y ahora con Chava SD. Ahora tengo reunión con Canasim. Pues buscando ahora... Son las 4 de la tarde y ahora creo que voy a comer algo. Y luego a buscar Ingenierías. Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental. Gracias por ver el video.